Se viene la fecha número 4 de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, razón por la que Betflay tiene las mejores cuotas para apostar, puesto que la selección Colombia visitará a Ecuador en Quito. El tri es el claro favorito debido a su fuerte localidad, por lo que la apuesta sin empate está en una cuota de 1.49. En los dos últimos choques entre ellos, la vino tinto y la roja han marcado entre sí, por lo que la ambos marcan está en 1.82. También Paraguay recibe en su casa a Bolivia, equipo que le ha logrado anotar en condición de visitante en las dos últimas eliminatorias, por lo que la ambos marcan está en una cuota de 2.33. Uruguay y Brasil protagonizarán el partido de la jornada en Montevideo, y los charrúas no han logrado vencer a los Scratch en el centenario de hace más de 20 años, por lo que el triunfo brasileño está en una cuota de 1.92. Finalizamos con la campeona del mundo, Argentina, que visitará Lima para enfrentar a Perú. En los últimos cinco de los seis partidos que han jugado, ambos equipos han anotado entre sí cuando los incas han sido locales, por lo que el más de 2.5 goles sería una buena apuesta, ya que está en 2.04. ¡Gracias!